Hola amigos, bienvenidos al programa del día de hoy, al sazón de Rafael VIP. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos escribe en Facebook lo siguiente. Hola, es que ocupo su ayuda chef, quiero darle una cena a Maurencita, para que se contente conmigo. Si usted me ayuda, si Dios se lo pague. Bueno, sin más, démosle la bienvenida a El Galán. ¡Eso! ¿Cómo le haces, Rofita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonito. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, un placer tenerte acá. Yo se lo pague. Que contenta, mamá. ¿En serio? ¿Y él es bueno? ¿Para verlo? Ah, no, digáme, la música. ¿Cómo es que usted le hace? La del moño color así. No, pues me va a quitar el trabajo, güey. Gracias a Dios. Bueno, Galán, es un placer tenerte acá el día de hoy. Sí, no, digámelo para aquí. Vi que nos escribiste en Facebook que querías rescatar a Mauren. Bueno, que quería rescatarte a vos, porque querías cocinarle algo muy italiano a Mauren. Digamos, la fiesta es que te voy a contar, digamos. ¿Diga? Es que, bueno, usted supo que me iba a casar, digamos. Ajá, sí, yo vi que te ibas a casar y hubo un problemilla al final. Sí, señor, no me he podido casar, digamos. Y ahora Mauren está como bravilla conmigo. ¿En serio? Sí, señor. Bueno, pero eso es una perfecta idea para contentarnos. Sí, exactamente. Que eso fue lo que me dijeron, me aconsejaron. Estás aquí en Giovanni Calderón. ¿En serio te dijo? Sí, me dice, a Mauren le gusta el vino, pero tiene que ser algo así como para tomar con vinito, digamos. ¿Y vos crees como transportarla a Italia? Sí, exactamente. Digamos, yo digo, si hago una comida y llevarla a Italia. ¿La señora Italia, en serio? Pero vamos a hacer todo lo posible. Sí, señor, eso ya. Eso sí, me tienes que ayudar a cocinar. Ah, sí, señor. ¿Usted cocina? ¿Se la juega en la cocina? No, digamos, por eso fue que le escribí, digamos, porque no me la juego, digamos. Y su mamá no le ha ayudado a cocinar, ni le ha enseñado, ni nada. Se llama Rossi Prival, digamos. Nada más. Sí, señor. Bueno, yo le traje una receta que se llama un lomito a la italiana. Ah. Un lomito a la italiana. Un lomito a la italiana. Para que usted, bueno, sorprenda a Mauren. Yo sé que, bueno, nos va a quedar súper rico. Sí, señor. Pero ¿qué tal si le entramos entonces de una vez a la receta? Sí, Rafael, perdón, ¿y dónde está la cocina, digamos? La cocina, la cocina está aquí. Ah. ¿Esa es la cocina? Esta es la cocina, sí. Es un poquito diferente, es moderna, porque ve que usted puede... Digamos que nosotros tenemos de leña. Ah. Sí, señor. Bueno, bueno, bueno. Esta es eléctrica. Es eléctrica, pero es bonita, moderna, porque... Ya, para que sea bonita aquí en la cocina. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a empezar a cocinar, entonces. Sí, vea, vea. Sí, señor. Yo voy a enseñar todos los ingredientes que tenemos por acá. Vamos a hacer lomito. Yo lo había empezado a majar, porque lo que vamos a hacer es majar el lomito para que quede delgadito, ¿verdad? Sí, señor. Y luego lo vamos a empanizar y vamos a hacer una mezcla de verduras. ¿Y esos palitos te vamos a usar también? Estos palitos se llaman espárragos, ¿ve? Ah, espárragos. ¿Has comido espárragos? No, señor. No, bueno, te va a gustar porque son muy ricos. Son afrodisíacos también. Ah. Son afrodisíacos. Digamos que es eso, no sé. Es un afrodisíaco, bueno, después le cuento. Yo creo que después de que se coma la comida, se da cuenta. Sí, señor. Y lo que vamos a hacer ahora es, tenemos la carne lista acá, ¿verdad? Y yo, antes de que usted llegara, estaba preparando la receta para que tengamos todo listo y la estamos terminando de majar, así que qué tal si me ayuda a terminar de majar la carne. Señor. Dele, dele duro, dele duro. Con cualquiera, digamos. Cualquier lado, con cualquier lado. Señor. Eso. Así, la venta. Eso. Ah, qué rico. Mientras no se rompa, no hay problema. La idea es dejarla bien legadita. Ah, bueno, sí, señor. Ahí estamos, perfecto. Ah, qué rico. Ahora, eso ya. La venta, qué rico ahora. Está bien, ¿verdad? Mi mamá, mamá compra así carnita, pero sale muy dura. Ah, no, no. Este lo mito es una carne en corte suave y ahí estamos perfectos. Ah, ya está buena. Eso, perfecto. Ahora le vamos a poner sal. Vea esto. Le ponemos un poquito de sal. Le vamos a poner pimienta negra, pero todos los invitados que vienen al sazón de Rafael con el pimientero lo tienen que tirar para arriba y hacer cha, cha, cha. Ah, sí, señor. ¿Podrá o no podrá? Ah, sí, señor, sí, señor. Ok, tíralo para arriba. Sí, señor. Cuando pega el techo. Sí, señor. ¿Vale? Eso, ahora le hace cha, cha, cha. Cha, 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 así. Ajá. Cha, cha, cha. Pero échale, échale, déle vuelta. Es que aquí le da vuelta, ve. Ah, sí, señor. Ah, es que no lo había explicado. Cha, cha, cha. Ah, eso, ve. Así. Exacto, perfecto. Sí, cuá. Cuá, pica un poquito, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, vea, vamos a tomar la carne que ya está condimentada. Sí, señor. ¿Se picó? Sí, señor. ¿Por qué? Y le vamos a poner harina. Harina. Eso, eso. ¿Le gusta la harina, así? Sí, señor. Luego huevito. Huevito, ajá. Para que el pan amarre, ¿verdad? Y luego pancito molido. Digamos, puede ser pan añejo. Es como, puede ser pan añejo, sí, lo muele, no hay problema. Sí, señor. Y luego ya tenemos aceite caliente. Ah. Y esto va a ir al aceite, ¿lo ves? Sí, señor. ¿Qué tal si ganamos otro pedacito de carne y lo empezamos a amarrar? Ah, sí, señor. Ahí. Y vamos a irlos cocinando hasta que queden bien dorados. Y bueno, nosotros vamos a irnos a un corte comercial, Galán, mientras vos te quedas dándole aquí al lomito. Sí, señor. Porque le estamos cocinando un platillo italiano y vamos a llevar a Maru en Italia. Qué lindo, agradezco. Estamos cocinando con Galán. Despídase, Galán, del cemento. Ah, ¿a dónde? Ahí en la cámara esa que está ahí. Ah, bueno, yo lo acompañe. No, ya venimos, no se vayan. Ah, no, ya venimos. Les ayuda. Ahora, si vea cómo está la carnita. Ya le he ido a puerta. Ya esto, ¿verdad? Sí, señor. Ya lo que vamos a hacer ahora. Tengo aquí el platito, Galán. Sí, señor. Y vamos a poner la carne, que quedó totalmente panizada. Vea cómo quedó doradita, ¿verdad? En papel absorbente para retirarle el exceso de grasa. No puedo probarlo todavía. Todavía no, 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 porque supuestamente tienes que comer con Mauren. Ah, sí, señor. Lo digo yo para ver cómo estaba quedando, nada más. Sí, sí, sí. Sí, perdón, es que yo para estudiar, digamos. No importa. Una regla del cocinero es que siempre tiene que probar lo que está haciendo. Así que si querés probar un pedacito. Lo pongo aquí, digamos. Ajá. ¿Está bien? Sí, señor. Ahí está la carnita. Vea eso. Eso es como empanizado. Empanizamos la carne, ¿verdad? Como a la... Con harina. Con harina y pancita, digamos. Harina, pan y huevo. ¡Eja! ¡Eja! Bueno, vamos a seguir ahora con la salsa. Ahora más tarde hacemos pinto. No. Ah, yo creo que para Mauren hay que hacerle algo bien. Ah, digamos para nosotros. Para nosotros, sí, claro. Ahí tenemos huevitos y salchichón. ¡Qué rico! Ok, vamos a empezar a hacer la salsa de tomate. ¡A la italiana! ¡A la italiana! ¡A la italiana! ¡A la italiana! ¿Se habla el italiano? Ah, sí, señor. ¿En serio? Sí, señor. ¿Qué sabes decir? Digamos, mamí. Digamos, mamá. ¿Mamí? ¿Mamí es mamá? Sí, señor. ¿Qué más? Sí. ¡Mabresí! Digamos, que Mauren. ¡Mabresí! Sí. Terminan ahí, digamos, va. Sí, sí, sí. Comidí. Comidí. Bueno, vamos a hacer el tomatí. Tomatí. ¿De la salsí? Salsí. Para la carní. ¡Ah, qué rico! Y después comí. ¡Qué rico! Vamos a empezar a hacer la salsa, pero supuestamente vos le estás cocinando a Mauren, ¿verdad? Ah, sí, señor. Entonces, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Ajá. Ahora, pásame la cebolla. Sí, señor. Agreguemos la cebolla. ¡Todo! ¡Todo! ¡Eso! ¡Todo! Ahí va. Vamos a menear un poquito. Sí, señor. Esto es para la salsa de tomate, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, tenemos que picar unos ajos. Ah. Estos, unos ajitos. Sí, señor. Vamos a tomar un... Eso, o sea, pongámoslo ahí. Te voy a dar un cuchillo. Ah, ¿los pongo aquí? Ajá. Sí, señor. Y lo que vamos a hacer es majar uno primero, vea. Ajá. Lo maja. Sí, señor. ¿Verdad? Y después lo pica. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Ahí está. ¡Eso! ¡Uy! ¡Puñaga! Y ahora sí lo pica. Ajá. Con cuidado con los dedos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Eso? No, pero yo veo que sí se la juega cocinando. Sí, señor. Voy a usar una cucharita aquí para darle vuelta a la... A la cebolla. Sí, gama esto también. El otro también. Sí, señor. Ahí está. Y contame, ¿desde hace cuánto está detrás de Mauri? Ah. Cuénteme, ¿desde hace cuánto? Yo he seguido la historia un poquito ahí en las noticias, en la televisión, pero ya tenés tiempo de andar detrás de ella, ¿verdad? ¿Hace cuánto en realidad? Sí, gama tenemos como tres años, gama, de ser novios. ¿Como tres años de ser novios? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Se ha vuelto muy difícil que le diga que sí? Ya vi que casi, casi, pero... Sí. Es que le voy a contar ahorita. Ajá. Es que yo era medio bandido. ¿Usted era bandido? Digamos, no le gustan las mujeres, digamos. Ajá. ¿Cómo, cómo? Me gustan, digamos, las mujeres mucho, digamos. Ajá. Ah, es medio... Sí, uno las veía bonitas, digamos, nada más, a Mauri no le gustaba. No, no, no. Sí, pero se ponía celosa. Sí, señor, pero no, yo le dije que ahora solo a ella, digamos. Ajá. ¿Usted le va a jurar amor eterno solo a ella? Sí, sí, entonces ella me aceptó hasta casarse y todo conmigo. ¿En serio? Sí, lo único es que me fue mal. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos. Es que tuvimos un accidente, Rafita. Ajá, ajá. Sí, que yo me fui a traer el padre porque el padre andaba viendo a una señora. Ajá. Que nos iba a casar, digamos, y fuimos una motico, pero estaba mala la motico, sin freno. Ajá. Y nos estrellamos, digamos. Hijo de cuña, ¿en serio? Sí, señor. No, pero Mauri dijo que tal vez más adelante. ¿Y ahora es la oportunidad? Rafita, es que mamá dice que no me conviene. Ah, Mauri. Sí. ¿Por qué? O sea, no sé, mamá, y si ya no le conviene a esa mujer, ha luchado mucho. ¿En serio? Porque yo la quiero. O sea, tal vez hay algo en el destino que dice que mejor ustedes no estén juntos. Sí, exactamente, pero yo la quiero, Rafita. No, pero yo creo que el amor, si usted en realidad la ama, tiene que ir por ese amor, perseguirlo, hacer lo imposible, y hoy la vas a llevar a Italia. Ajá, esa, yo sí, por eso es que la estoy pulsando, digamos. Ajá, 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 ajá. Ahora sí, el agua aquí. Sí, señor. Nunca hay que darse por vencido. Gracias, señor. Ahora, tenemos el ajito. Sí, señor. Eso. Ahora, agreguemos los tomatitos. Ajá. Agreguemos los tomatitos. No hay tomates. Estos que están acá. Ajá, estos son tomates. Son tomates que son en latas, están enteros, pero los vamos a agregar, porque para hacer una salsa, échale todo, sí. Sí, señor. ¡Eja! ¿Me la juego, Rafita? Se la juega, estoy viendo que en realidad sí sabe cocinar. Sí, señor. Yo no le creo ese cuento de que no sabe cocinar, la verdad. Eso, yo da. Ahora, agreguemos la salsita de tomate. Ajá. Esta salsita de tomate, ajá. Buena, qué grande. Ahí está, lo abrís. Ajá, señor. Ahí está, eso, es que bonito todo tiene, eso le va con la camisa. Sí, señor, va con esta, señor. Ahí los lentes. Está hablando. No, 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 para nada, no estoy diciendo que le va, le va nada más. Sí, yo se lo pague. ¿Cuántas le chigamos? Echale como una taza ahí, agrégale un poco más, un poco más. Sí, señor. Eso, perfecto. Yo creo que ya con eso está bien. Vamos a dejar una torta, ¿verdad? Ah, no, señor. Cuidado, se jala una torta. Sí, señor. Ahora pongámosle los condimentos, orégano y le vamos a poner esos condimentos secos. Sí, como una pizca, pero écheselo como un chef, así. ¿Todo el hecho? No, 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 como una pizca. Ah, como un chito. Así, más o menos, ese es el tomillo. Ahora, ¿vos ponerle el orégano? Ah, ya, esto no. ¿Eh, sí, ya no? Un poquito más, un poquito más, como así, así, ¡pah! ¡Ah! ¡Eso! Y le vamos a poner sal. Sí, señor. Y hágame el favor del pimentero, ¿sabes? Así, señor. Ponemos pimienta. Eso, yo creo que eso nos va a quedar buenísimo para que abren. Eso ya es. Ya aprendí, Raphita, esto. Qué bueno, ¿verdad? Raphita, qué bonito esto. Vamos a comprarle uno, mamá. Sí, ¿verdad? Ah. Nos vamos a quedar cocinando la salsa de tomate y el galán ya viene con esta riquísima receta porque vamos a sorprender a Mauri, ¿verdad? Sí, señor. ¡Ah! ¡Esa yo, Raphita! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Adeo! ¡No! Rafa, ahora te quebró el galán. Está quebrando un montón de cosas allá adentro. No, ¿en serio? Sí. Le aguarde esto, que no toque nada más. Entonces, yo le voy a terminar la receta con él y todo, pero no lo deje que agarre más cositas de vidrio, ¿ok? Ok. Tranquila, no se preocupen. Y yo después se lo cobro. Ok. Ok. Bueno, estamos de vuelta aquí, galán. Estamos de vuelta. Ah, sí, señor. No sé cómo la comía todavía. Nada, para probarla. ¿Y qué? ¿Está rica? Sí, qué rica. Estamos de vuelta aquí en el Sazón de Rafael, rescatando al galán y le estamos haciendo a Maureen a... Estaba hablando. No, 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 nada, tranquilo. No, 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 nada. Todo súper bien. Aquí tenemos a vos de invitado y eso es lo importante. Sí, señor. Entonces, para que la gente sepa qué está sucediendo hoy, queremos sorprender a Maureen con una receta italiana y vos la vas a llevar a Italia. Sí, señor, a Italia. ¿Cómo la vas a llevar a Italia? Ahora verá. ¿En serio? ¿La vas a llevar a Italia? ¿A Venecia? Sí, a Venecia. Bueno, te hice una receta italiana, entonces estamos haciendo un lomito a la italiana, ya lo empanizamos, tenemos la salsa de tomate lista, se la vamos a agregar ahora, si le puedes agregar la salsa con el cucharón, con este cucharoncito. Ah, sí, señor. Esa es la parte más fácil de la receta. Sí, señor. Ya está la salsa de tomate, eso qué rico. Bueno, qué rico. Aquí encima. Eso, sí, claro, que cubre acá. Eso es rico. Ahí está. ¿Y cuál aventura has hecho últimamente? Ah, sí, me fui a trabajar allá a la trucha. ¿A la trucha? Sí, señor. ¿Y qué, cómo quedó? No, me embarcaron. ¿En serio? ¿Por qué? Señor, es que me dijeron, Rafa, que uno jalaba dos carretillos, digamos, de tierra y le pagaban 10. ¿En serio? Sí, y me dijeron, montes en ese tractor y cuando llega el jefe dice que tiene 10 horas de trabajar. Ajá. Y me dormí y llegó y le digo, tengo 10 horas y no me sacó con un cuchillo, güevila. ¿En serio? Es malo, mentira, es malo, mentira. Pero, ¿por qué siempre te andan como persiguiendo? Ah. Siempre, al final como que te andan persiguiendo. Digamos que viera que soy como saladillo. Sí. Sí, señor. No, no, por aquí se lo voy a poner. No, porque yo le pongo. Sí. Ahora más bien le ayuda a lavar los taches. Ok, y hablando de poner, le vamos a poner queso. Ah. Le vamos a poner quesito. Sí, señor. Qué rico, y esos palitos todavía no. Esos palitos todavía no. Sí, señor. Le vamos a poner el queso. ¿Se lo comió el comején, ese queso? Es queso suizo. ¿Queso suizo? Para que se derrita bien, bien, bien. Vea esto. Y vamos a poner los vegetales a saltear de una vez. Si quieres me los agregas para acá. Los palos, digamos. Sí, 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 los palitos esos de... Señor. Los que le diga que era. Ah. No, pues, ya. Eso es. No, mamá se enoja. Señor. Los echáis, digamos. Eso. Eso. Y también vamos a ponerle... Eso que es mango, digamos. Eso no es mango, son unas calabacitas pequeñitas. Parece mango, pero no. Y vainicas. Ahí se lo agregamos también. Todo. Todo, todo, todo. ¿Y esto se come, digamos? Eso lo se lo van a comer ahora para que... Es parte del platillo que estamos haciendo. Bien, ya, ya, ya. Le vamos a poner sal, pimienta. Bien, ya. Viste, digamos, las papas hay que echarlas. Ay, las papitas también. Para eso, ya, sí, ya. No puedo comer mío ni cámara. Ya, si quieres, tranquilos. Están invitados. Aprobala, digamos. ¿Vale? Ya están precocinadas, ¿verdad? Qué buena, mamá. Ahí está. Esto lo vamos a dejar que se vaya cocinando solito. Ya está todo nada más de saltear y ahora sí la carne al horno. Yo lo llevo, si quieres. Abrime el horno, abrime el horno. Ah, el horno. ¿Dónde está? Es ese que está ahí, ¿lo ves? Negro con plateado. Este, ese. Ese, ese, sí. Parece un televisor, pero lo puedes abrir ahí. Tranquilo, no le va a hacer nada. Ahí va. Listo. Lo vamos a dejar que se cocine unos 15 minutos para que el queso se derrita y le vamos a dar chance. Esperemos. Sí, señor. Ajá. Sí. ¿Por qué no cantamos una canción? Sí, señor. Mejor, más fácil, ¿verdad? Sí, señor. ¿Listo? La vida que ya estoy cansado, digamos que estoy cantando. Perdón, Eva. Es que se cansa aún, digamos. Sí, sí, estaré esperando, pero vamos a ver el resultado final. Eso, listo. Vamos a ver. ¿Quieres en el horno? Ah, sí, señor. Ahí está. Vean esto. Qué rico se ve. Venga para acá. Sí, señor. ¡Guau! Mira, qué rico. Yo aproveché en el impasse para montar el platito. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a cortar. Qué rico. Mira, esto. Hay que cortarlo duro porque lo único es un... Cuando quiebra eso, digamos. No. No, no, no. Después le echan las culpas aún, digamos. Después, después... Pero yo no le he echado las culpas de nada. Ah, no, señor. No, tengo buena gente. Se lo pague. Bueno, vean qué sencillo. Vamos a tomar y vamos a cortar con un cuchillito para ayudarnos porque ahí está la carne, ¿verdad? Ya eso qué rico con todo el queso. Gracias, Dios. Ah. Y vamos a montarlo. Capita, eso como yo ahora. Esto es lo que vamos a darle a Maureen y a vos, por supuesto. Gracias, Dios. Ahí va. Una, dos. Y tres. Una, dos. Y tres. Sobre una cama de pasta. Ah. Sobre una cama de pasta. Ah, sí, señor. Una cama de pasta. Y viene el otro. Una, dos. Y tres. Y va a eso, se ve delicioso. Qué rico ahora. Se ve riquísimo, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, ¿sabes qué? Ah. Tengo alguien muy especial. Sí, señor. Para que nos dé el visto bueno de la receta porque esto tiene que quedar perfecto. Maureen tiene que volver a decirte, sí, te quiero. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a invitar a Edgar. Ah. A Edgar. Ah. A Edgar. A Edgar. Sí. Edgar, pasa adelante. Bueno, Rafita, de verdad que el placer es mío estar con ustedes compartiendo. Y bueno, qué sorpresa más grande ver al galán acá donde está. No sabía que era cocinero, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué piensa eso? Digamos, estoy muy emocionado. Es que, digamos, yo lo quiero mucho a usted. ¿Verdad? Sí, señor. Ya lo pague. ¿Desde hace cuánto se conocen ustedes dos? Ah, no, hace tiempo. Digamos, va. Ah, sí, señor. Ah. Veo, ¿y qué está haciendo comidita? Gracias a Dios. Sí, señor. Con él, con Rafita. Sí, señor. No, ya tengo rato de conocerlo. Ya ando como por tres años y medio de tener una buena amistad. Y nunca me ha cocinado, ¿ah? Sí, señor, dígame, el que es para Maureen. Sí, porque la voy a invitar, dígame, a esa comidita. Es italí, italí. ¿Es comida italiana? Sí, señor. El galán me dijo que quería hacerle un platillo italiano y que la iba a llevar a Venecia ahora después para conquistar otra vez a Maureen. ¿Vos cómo ves el platillo? ¿Vos crees que le vaya a gustar? Bueno, Rafita, no sé cómo va a ser para llevar a la Venecia a Italia, pero me imagino que... Bueno, con la mano suya, yo creo que va a caer bien usted. Y el que la voy a llevar a Italia también, va, Rafita. Ajá, yo no sé cómo, la vamos a llevar, ¿verdad? Sí, señor, voy a llevar a Italia, agradecer. Bueno, no sé, lo que nos queda ahora es simplemente despedir este segmento porque ya viene Maureen Salguero. ¿Estamos? Un placer, Edgar. Bueno, es como su papá, ¿verdad? Sí, yo lo acompañe, yo lo pague. Bueno, entonces nos dio el visto bueno. Sí, señor. Entonces, ¿qué tal, Edgar? Sí, nos despides al bloque para que ya quede todo listo para que entre Maureen. Bueno, galán, las mejores de las suertes. Rafita, muchísimas gracias por haberme permitido estar acá en este set tan lindo. Y ustedes no se muevan porque ya, ya viene donde el galán lleva a Maureen a ver cómo le va a Venecia a Italia. ¿Qué tal, Rafita? Está bien. Nos esperamos, no se vayan. A no se vayan. Ok, galán, bueno, ya me vestí medio italiano, yo creo que si así ahora sí se la cree, ¿verdad? Así es, ya. Dígame, esos pelitos. Es que los italianos son vechudos y todo, entonces tengo que parecerme porque si no va a pensar que soy yo y supuestamente vos la cociniste. Sí, que no caiga en la cocina, digamos. No, 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 yo no tengo los platos de larguito, pero recuerde que usted es el que cocinó, yo soy, estamos en Venecia, ella se lo va a creer, se lo va a creer, ¿ok? Yo nada más, tú, como soy italiano, yo no lo conozco a usted, ¿ok? Ah. Yo no lo conozco a usted. Ah, digamos usted no es Rafael. No, 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 yo estoy vestido de italiano. ¿Italiano? ¿Italiano, ok, listo? ¿Cómo es que me dijo usted? Eh, Rafaello, Rafaello. 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 Si vaya, frágale, yo voy a poner los platos. No lo compañe, no lo pague. Venga, mi amor. Cuidadito, mi amor, por favor, cuidado, ¿qué? 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 Ahora no saboto ella. Ahora sí, vuelve a ver para atrás, ya estamos en Venecia. Ay, qué obvio, mi amor. Es que linda. Qué felicia. Es Italia. Qué linda, como que se coge en el tiempo, ¿verdad? Cuando estamos. Ay, qué linda sorpresa. ¿Te conocí de Italia? No, no conocía. Vena, es de ellos. Ay, qué bonita. Ahora le has llevado una vuelta ahí. ¿De verdad? Ahora ven conmigo y vamos. El hombre que te hizo al instante de Raffaello en Merecia. Señorita, por favor, tome de la gente. Siente. Eso es, bienvenido. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida, señorita. Eso es, señores. ¿Qué dice? Que la comidita la hice yo, digamos. ¿En serio? Sí, la comidita. Pero Galante, ¿verdad? Mi amor, muchas gracias. Que yo hice la comidita, digamos. ¿Qué dice Allora? Que la cocina para cocinar. No cocinar. Ah, cocinar. ¿Cómo se llama el caballero? Ah, Raffaello, digamos. Eh, Raffaello es el mesero. Una mesero de la última mesa. Y la otra es el mitra afroa. ¿Qué? El mitra afroa. Ah, no, 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 no. Gracias. ¿A la qué le gusta, digamos? Sí, sí, te tengo como una lección. Ah, eh, eres Rasuna, eh. Ah. Es mi padre mucho bello. Sí, casi son digas, pero el papá es una chica. Ah, es mi papá por todo lado. Sí, tenemos muchos peos. ¿Pero qué no abre? Él o vos. Ah. ¿Qué no abre? ¿El señor? Ah. No, 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 porque luego mejor no, mejor no, adelante. Mi trabajo, mi trabajo, una, dos y una, tres. ¡El amore, el amore! ¡El amore! Señorita principessa. ¡Gracias, gracias! A ver, yo me soy presta. ¡El señor Calardi! No, 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 no. ¡Abre un proceso! Es que vi en la cocina, voy a la cocina. ¡Ah, sí, que comemos en la cocina! ¡Ah, no, mi amor, no! ¡Con excusa! ¡Gracias, Rafael, Rafael! ¡Ah, ya lo pague! ¡Mi amor, qué linda sorpresa! ¡Muchas gracias! ¡Este seguimos cocinándolo, pero nos brindemos! ¡Santísimo, chica! ¡Venga, venga, venga! ¡Despacito, despacito! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Ale, verdad! Y, digamos, se me va a perdonar por todo lo que ha pasado. Bueno, por todo el esfuerzo que se nota, que has hecho toda la decoración, y los chocolatitos, y... La verdad es que sí. ¡Ah! ¡La meta! ¿Quién? ¡Ah! No, este... Señores, la factura... ¡Ah! La factura... ¡Dos mil euros! ¡Ey! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Ah! No digamos nada, es un vacilón que estamos haciendo. ¡Sí! Este... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? Ya vengo. ¿Qué le pasó, Ale? ¿Qué le pasó? Es que le falta, digamos, cocinar. Cuidado a hablar con él, ya vengo. Le va a cocinar lo más, más rico. ¡Esto ya está bien, digamos! ¡Esto ya está perfecto! Ya vengo, madre, ya vengo. No, madre, ya vengo. No, madre, ya vengo. No, madre, ya vengo. No, madre, mira. ¡Esto ya está! ¡Ah! Oiga, pero me tienes que pagar. No, perdón. Es que íbamos me dando platito. Sí, pero las luces, las cámaras y todo, para que la conquistaras. No, no, pues tienes que pagarme, güa. ¿Ah? En serio, vení, vení. ¡Págame! 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 No, no, perdón. ¡Págame! ! ¡Págame! x Gracias por ver el video.